Buenas noches, bienvenidos a NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricarte y como siempre le presento la información. Irlandeses invaden tierra azteca. Funcionarios del IFE en Nuevo León tuvieron el descaro de firmar anteponiendo un grado académico que no pudieron comprobar, reveló la Contraloría del Instituto. A menos de un mes de su develación, la placa conmemorativa de la inauguración de la nueva sede del Senado ya perdió una letra. La letra I en la palabra inaugurada ya no está. ¿Es esta la calidad de un edificio que costó más de 2.500 millones de pesos? A pesar de tener a disposición del personal administrativo los servicios del Issste y un seguro de gastos médicos mayores, el Senado adquirió equipos de rayos X y ultrasonido en casi 4 millones de pesos. ¿Será que a los servidores públicos les da flojera trasladarse hasta un hospital? Si de gastar dinero se trata, los diputados son expertos. Los legisladores pagarán en 2011 4.932.000 pesos masiva por el servicio de fotocopiado, es decir, unos 20.000 pesos diarios tomando en cuenta solo los días hábiles. El tan esperado día llegó para miles de fanáticos del grupo de rock irlandés U2. Los fans acamparon días antes a las afueras del Estadio Azteca para disfrutar esta noche de los principales éxitos de la banda. Recuerda que la revista Vértigo está disponible para su iPad o visítenos en nuestra página de internet www.vértigopolitico.com. También síganos a través de Twitter y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Ricard. Buenas noches.